Bueno, vamos a empezar a rezar por el Padre, por el Santo Papa Francisco, por su santidad, por su conversión, por la salvación de su alma, para que vuelva a la santa fe católica apostólica romana, para que la defienda y deje de blasfemar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y deje de decir tantas, tantas, tantas irreverencias, tantas herejías. Que viva Cristo Rey, viva María Santísima y rezamos por el Santo Papa Francisco. Pedimos Papa, Francisco, tú que estás encargado en promover la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos. Pedimos por tu santidad, por la salvación de tu alma y pedimos que en todos los rincones del mundo entero haya misa tradicional, la haya la misa de siempre, la misa de los santos. Entonces, Dios, ¿pater, nuestro Padre, nuestro Padre, pues, en chelis, santu cuchetur nomen tu, aveña rehinuntum, fie a voluntas tuas, secotinchelo et entera. Padre, nuestro Padre, cuotellano'n danovisodie, edivitinovis de vita nostra. Secotenos, divitivos de vitaóribos nostri. Enenos, enducas, en tentaciónem, se libera nos amanovis de vita nostra. Secotenos, divitivos de vitaóribos nostri. Enenos, enducas, en tentaciónem, se libera nos amanovis de vita nostra. Amén. 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 Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta, tui mulieribus, e benedictus, protospentis, tui yesos. Santa María, Mater Dei, ora pronomis, pecadoribus, no que tinora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta, tui mulieribus, e benedictus, protospentis, tui yesos. Santa María, Mater Dei, ora pronomis, pecadoribus, no que tinora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena domes de comene Janus tuj mulieribus, Anbligo 여러분 con sant grantus tuj yesus, Santa María, Mater de Ei, ora por nobis peca doreibus, no can tina ora mortis noorum amen. Have María, gratia plena domes de comene Janus tuj mulieribus, anbligo 여러분 con sant praying tuj yesus, Santa María, Mater de Ei, ora por nobis peca doreibus, no can tina ora mortis lo 1986, 2020. Gloria, Padre, Filho, Espíritu Santo. Gloria, Padre, Filho, Espíritu Santo. Gloria, Padre, Filho, Espíritu Santo. Le ofrecemos en preparación a todos los pecados públicos, como son la sodomía, el aborto deliberado, tanto que se está promoviendo la cultura de la muerte. Pedimos a Dios perdón por ello. Que recemos la santidad de todas esas personas, por la santidad de todas esas personas que lo promueven. Padre, Filho, Espíritu Santo. Amén. 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 Ave María, gratia plena og me lo stecum, baneita tui mulheribus. E baneita tus frutos bakedes tui Jesus. Santa María, mater dei, ora pro nobis pe настроi bus. Nuke tin ora mortis los ameno. Ave María, gratia plena domes tecum, baneita tui mulheribus. E bane�ita tus frutos化ивать tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, inoquetinora, amortis nos, amén. Ave María, gratia plena, doberus tecum, benedicta tu emulieribus, e benedictus frutus ventis, tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, inoquetinora, amortis nos, amén. Ave María, gratia plena, doberus tecum, benedicta tu emulieribus, e benedictus frutus ventis, tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecadoris, nunca et inora, mortis nos amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedita tu inmunieris, y beneditos brutos mentes, tu yesus. Santa María, Mater Dei, ora por novis pecadoris, nunca et inora, mortis nos amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedita tu inmunieris, y beneditos brutos mentes, tu yesus. Ave María, gratia plena, dominos teucum, بenedicto teumonieribus, e benedicto teumonieribus, y 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 benedicto te mis pecadores, no que ti nora mortis nos, amén. Gloria a Padre, Filho, Espíritu Santo, secuter en un principio, en una semper en sécula, séculorum, amén. María, Madre de Grata y Mater de Misericordia, tú nos haces protege nora mortis os y peche. Obune, Jesús, divíti novis de vida nuestra, sálvanos a llen infernis. Persu de el cielo, mones ánimas, preserte en esco y misericordia tua, máxima indigenza, amén. Requiem eterna, adonais, domine, luz perpetua lucha deis, recachen en paz, amén. Salado corazón de Jesús, en vos confío, en vos espero, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el tercer misterio doloroso, la coronación espinas a nuestro Señor Jesucristo. Pedimos la gracia del dominio de nuestro propio de nuestras propias pasiones y ser fuertes en la oración, en la tentación. Ofrecemos este misterio por la santidad, la salvación del alma del Papa, a los cardenales, obispos, sacerdotes, para que todos vuelvan e impulsen la sagrada tradición, que vuelvan al magisterio, a la doctrina, credo, oraciones, mandamientos, sacramentos, a los cardenales, obispos, sacerdotes, para que todos vuelvan e impulsen la sagrada tradición, que vuelvan al magisterio, a la doctrina, credo, oraciones, mandamientos, sacramentos y evangelio, que sean fieles, custodios de nuestra tradición y dejen de llegar al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es un cuerpo que es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. También ofrecemos por la gracia de la santidad, el martirio, la sabiduría y la perseverancia de todos los sacerdotes que defienden fielmente la tradición y están por la obediencia a Dios, a la doctrina, al magisterio y por la salvación de las almas de sus peligreses. Pedimos para que todos los sacerdotes usen el misal romano vistan sotanas y que todos los sacerdotes no permitan laicos en el altar y dejen de comulgar en la mano, de recibir la comunión en la mano, que todos reciban el sacramento de la confesión antes de cada misa y nunca comulguen en pecado mortal y sin discernir el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Padre Nostra, que es incele y santo pichetur a ven y arreglar y a voluntas tuas y cut incele o et intera. Padre Nostra, que te dian en el obisodio y debite y noves debite nostras y cut enos debitibus debitoribus nostri y nenos en ducas en tentaciónem se liberan amén. Ave María, gratia plena, lomenos tecum beneita, tui murieribus e beneditos frutos ventis tuyesus, Santa María, Mater Dei, ora por noves pecadoribus, lo que tinora, mortis nostri, amén. Ave María, gratia plena, lomenos tecum beneita, tui murieribus se beneditos frutos ventis tuyesus, Santa María, Mater Dei, ora por noves pecadoribus, lo que tinora, mortis nostri, amén. Ave María, gratia plena, lomenos tecum beneita, tui murieribus se beneditos frutos ventis tuyesus, Santa María, Mater Dei, ora por noves pecadoribus, lo que tinora, mortis nostri, amén. Ave María, gratia plena, lomenos tecum beneita, tui murieribus se beneditos frutos ventis tuyesus, Santa María, Mater Dei, y ahora por nuevos pecadores, lo que tiene ahora, amortes nuestra mente. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneíta, tu emulieribus, e benedictus, frutus ventis, tu yesus. Santa María, Mater Dei, y ahora por nuevos pecadores, lo que tiene ahora, amortes nuestra mente. Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneíta, tu emulieribus, e benedictus, frutus ventis, tu yesus. Santa María, Mater Dei, y ahora por nuevos pecadores, lo que tiene ahora, amortes nuestra mente. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedita, tu inmuniedos, beneditos, frutos cuantos, Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuquetinora, mortis nostre, amén. Gloria, Patria, Filho, Espíritu Santo, secuterino principio, non es sempre, en sécula, séculorum, amén. María Madre, de gratemate, misericordia, tú nos haces proteger, en hora de la muerte, Jesús y en hora de la muerte. En el cuarto misterio doloroso, nuestro Señor Jesucristo carga con la cruz a cuestas, pedimos la gracia de la paciencia en nuestras tribulaciones. Ofrecemos este misterio por la gracia de la paciencia en nuestras tribulaciones y contemplamos como la Santísima Virgen María, hundida en ese dolor, mira a nuestro Señor Jesucristo en dolor y amor, mira a nuestro Señor Jesucristo, carne de su carne, sangre de su sangre, unida, hundida de dolor, con el corazón de este pasado, sigue renovando su fría, su hagas en mí según su palabra, fría a mí en segundo pervuntura. Ofrecemos este misterio por la salud de todos los enfermos, especialmente la de nuestros familiares conocidos y por todos los que nos conocen, por los moribundos, que Dios les otorga la gracia de la salvación a sus almas y la salud conforme a su santa voluntad. También lo ofrecemos por el descanso eterno de todos nuestros seres queridos, conocidos que ya partieron de este mundo, por las almas benditas del purgatorio, para que salgan a descansar, especialmente las más necesitadas de su misericordia y de nuestras oraciones. Te bendecimos, te adoramos y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo, Señor. Amén. 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 cuando nuestro Señor Jesucristo esclavado a la bendita cruz. La crucificación y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de perdonar las impudias y de poder sacrificarnos, y amar verdaderamente a Dios en el cruce, poder sacrificarnos, poder renunciar a nuestros deseos, pasiones, al mundo, al demonio y a la carne, pedimos esa gracia especial. Oh Madre, dulce Santísima Madre, en el heroísmo del tu amor maternal al pie de la cruz, rogaste por aquellos que cruelmente martirizaban tan atrozmente a tu bendito Hijo, Jesús, y desgarraban tu corazón tiernísimo. Ten piedad de todos los bienaventurados y dignos que te ofendemos. Haz que ellos y todos nosotros también puedan aventurados y dignos que te ofendemos. Haz que ellos y todos nosotros también podamos ser en tu ser humano, que te ofendemos por las lágrimas verdes y admitidos en los frutos abundantes de tu paternal, por ser humano. Lo ofrecemos por la conversión de todos los judíos, herejes, ismánticos, vesólicos, comunistas, ateos y todo quien se dice católico cristiano. Todos volvamos a la sagrada doctrina de la tradición y para que en todos los lugares del mundo entero, especialmente Maracay, Venezuela, haya misa tradicional y en todos los rincones se pueda en verdaderamente amar, practicar y adorar a Dios. En la que tengamos la verdadera fe que viene de la sucesión apostólica y de la tradición. También ofrecemos por la conversión, la santidad y la unidad de todos los matrimonios del mundo entero, especialmente los que están casados a la iglesia, ¿verdad? Todos esos matrimonios y futuros noviazgos que se van a casar para que tomen la decisión de permanecer castos hasta el matrimonio. Por la castidad, las virtudes de la castidad, de la humildad, de la pureza. Por la santidad de nuestros matrimonios, jóvenes, niños, con los que conocemos y conoceremos y nos conocen, por tus propias intenciones que tienes tú en tu corazón o dejas escritos en este rosario. Rosario que se va a seguir compartiendo, que se compartirá en mi página de... Rosario que se va a seguir compartiendo, que se compartirá en mi página de... Rosario que se va a seguir compartiendo, que se compartirá en mi página de... de el enlace mi perfil también recordamos a todas las mujeres hago este recordatorio de el enlace mi perfil también recordamos a todas las mujeres hago este recordatorio de todas las mujeres que estamos obligados a hacer casinos a vestirnos con pureza a vestirnos con virtudes no podemos estar en contra de la modesta al contrario tenemos que vestirnos con modesta recuerda mujer que si el vestido que traes o que quieres comprar es ostentoso o simplemente es abajo de tu donde está tu cuello tienes un huesito abajo de tu clavícula de tu cuello dos dedos si es más abajo de dos dedos estás faltando a la pureza no puede ser vestidos que te enseñen ni la espalda ni tu pecho ni tus piernas no pueden ser vestidos de ropa transparente tienes que tener algo siempre abajo no puedes mostrar tu cuerpo los vestidos deben de ser con manga larga si se puede si no puedes encontrar un vestido acércate lo más decente que puedas por ejemplo si no hay de manga hasta el codo entonces mínimo que esté a la mitad de tu hombro entre el codo y tu hombro que esté a la mitad de ahí te puedes poner un chalecito arriba también si son los vestidos los vestidos no pueden ser usados más abajo más arriba de la rodilla ¿por qué? porque eso es un vestido intercoroso no podemos usar mallas no podemos usar solamente mallas tenemos que traer un vestido arriba algo que nos cubra nuestro cuerpo los hombres también la mujer no debe de usar ropa de hombre ni el hombre debe de usar ropa de mujer la mujer no debe de usar pantalones nada de pantalones entallados hay pantalones de vestir que dices es que me exigen pantalones en mi trabajo te exigen ok no puedes llevar falta porque tu trabajo no te lo permite eres mujer estás trabajando ok ponte un pantalón que esté muy flojo y ponte una camisa que te cubra lo más cubierto que puedas estar el pantalón no puede estar ajustado a tu cuerpo tiene que estar flojo flojo si en caso que no encuentres otra cosa pero la mujer en sí debe de volver a usar falda no busques maquillaje el maquillaje el si te pones algo en tu cara tiene que ser para atraer a tu esposo que ya tienes y si no tiene que ser algo natural por ejemplo solamente rime algo natural en tu cara no te pongas plastas de maquillaje eso es en contra de la virtud eso es en contra de la modestia por favor no aparentes alguien que no eres acéptate mírate en el espejo y acéptate y mira que eres bonita porque Dios así te creó eres única eres única no te iguales a las demás mujeres no quieras hacerte el botox o no te quieras hacer aunque ya tengo una de esta una ruga que ya tengo esto no eres hermosa deja que la naturaleza de tu cuerpo deja que el que el tiempo en tu cuerpo demuestre la edad y la sabiduría que tienes no debes eso va para las mujeres y para los hombres porque también son bien vanidosos la vanidad es un pecado ¿verdad? entonces recuerda vístete para agradar a Dios habla para agradar a Dios actúa para agradar a Dios a Dios y siguiendo el ejemplo de los santos siguiendo el ejemplo de tanto mártir aquí nos vestimos en este mundo no para agradar al mundo sino para agradar a Dios dicen los santos ahorita no me acuerdo creo que si fue Crisóstomo no me acuerdo muy bien si fue Crisóstomo pero dice que que en el momento del juicio o San Agustín en el momento del juicio Dios separará claro va a separar a las cabras de los corderos ¿verdad? pero también a las mujeres a las mujeres va a decirles ok tú te decidiste vestir con púrpura elegancia y tú te vestiste creo que fue San Agustín tú te quisiste vestir vestir así con elegancia con indecencia y todo tú te quieres esa imagen del diablo entonces te vas con el diablo con todos los secuaces allá al infierno y a las mujeres que se vistieron con virtud modestia y castidad y permanecieron castas y son modestas en el vestir y en el obrar les va a decir vente tú eres mía entonces de qué lado queremos ser nuestras hijas a dónde queremos que se vayan quieres que Dios en frente de Dios le diga te vestiste te quiere la imagen que vistes del diablo te vas a ir con tu padre el diablo recuerda recuerda son palabras muy fuertes en la tarde si Dios quiere les voy a arrepentir bien como dicen ahorita yo nomás no estoy diciendo más o menos lo que dicen pero sí es muy importante que volvemos a la castidad y a la modestia hombres no pueden estar con pantalones apretados no pueden tener de esos chores apretados y mucho menos los chores que usen si llegan a usar un chore tiene que estar largo nada de abajo arriba de la rodilla tampoco ni apretado recuerda dice nuestro señor Jesucristo que quien comete jucuria quien comete pecado el que mira a una mujer o a un hombre y ya curiosamente ya cometió pecado no seamos partícipes del pecado no seamos partícipes del pecado porque recuérdate que quien es el que quien es el que en un juicio cuando te comes cuando te tomas un veneno es el que el que se lo provocó tomarlo si me entiendes o sea te tomas el veneno el que se tomó el veneno fue inocente quien le fabricó o le llevó el veneno es el que es el culpable entonces tú físicamente estás siendo culpable de que la otra persona peque y así estamos siendo culpables por la modestia de vestir sea del hombre o sea de la mujer así es que no estamos aquí en este mundo para satisfacer al mundo ni al demonio ni nuestras pasiones ni nuestra carne dice desde San Juan no trates de complacer a todos intenta agradar a Dios a los ángeles e imitar a los santos ellos son tu público Pater Nostra pues en chile santo fiché turno en tu avenir en tu fía voluntas tu así que tinchelo et entera Pater Nostra santo tinchelo de no no so di divit no viz evita nostra discútenos divit vitor y nos nos en 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 tentación em se libranos am 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 ave maria gratia plena dominos tecum benedicta tu mulher in de venedictus brutos ventes tu yes santa maria mater rei ora pronomes pecador in los nuque tino ahora mortis nos rameen ave maria gratia plena dominos tecum benedicta tu mulher in mus benedictus brutos ventes tu yes santa maria mater rei ora pronomes Dios mío, 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 Dios mío Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca et inora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, tomenos tecum, benedicta, 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 benedicta. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca et inora, mortis nostramen. Ave María, gracia plena, Dominos tecul, baneita tu y eres en el fruto,leben clientes s los que tú sabes. Ave María, gracia plena, Dominos tecul, baneita tu y eres en el fruto,abilita tu y eres en el fruto,拜拜. Amén. 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 Amén.